buen día no buenas tardes perdóname bienvenidos al blog sito de montalvo paseos y en el día de hoy vamos a hacer aquí un pollo asado nada salir a trabajar ahora mismo son las 6 y 4 porque pues estaría a las 5 fría mayers llegué aquí y hay una tormenta de lluvia hoy y nos revolcó lo que el chat de nosotros por todo al lado y tener tuve que recoger eso la carpa en la metales el soundbar y unas cosas que tenemos ahí y es tuve que hacer de aquí habiendo la bolsa de el pollo asadito el pollo crudo que voy a salir y vencer un poquito del paso como vago así que espero que le guste este cuando comamos esto como la noche como a las 8 9 por ahí le enseñaré el resultado y mañana vamos a trabajar de que madrugar y creo que no me voy a llevar de esto lo que sobre a mañana de esto siquiera acompáñenos en el plástico de montalvo paseos dice uno está aquí mismo pero ya íbolo ver aquí está el poquito y pues muy buen precio pienso yo para los precios que están ahora mismo esto es considerado bueno no es un precio moderado he visto mejor pero está bien así aún así está bueno solo que estoy haciendo ahora mismo haciendo el rotito y también a la vez levantándole la piel para que así los sabores se le integren mejor y más adentro y todo eso y nada cuando haga la mezcla del si tiene que le voy a echar se lo enseñaré bueno pues esta es la mezcla esto tiene adobo esto tiene adobo sazón sazón complete sal pimienta y más nada eso es todo y aceite también si le es que ahora voy a arreglar esto y metérselo por todos los jugos en sí ahora voy a se lo voy a arreglar esto y metérselo por todo el pollo aquí está el pollo adobado lo vamos a hacer en esta cacerola para que el sabor quede más rico más sabroso también el pollo va a quedar más blandito y es todo el sabor se va a concentrar en el pollo así que nada vamos a ponerlo en el horno por 3.75 así que nada vamos a ponerlo en el horno por tres horas por ahí a 3.75 así que vamos para allá ay se me olvidó decirles que lo tapen bien con papel de aluminio para que así entonces se cocine mejor y nada ya está el horno listo vamos a ponerlo ahí así ha quedado el plato y nada vamos a comer ahora a las 10 de la noche así que nada nos vamos para mañana entonces cuando hagamos el trabajito en central casa cars buen provech buen día voy a enseñar lo que hizo la tormenta de ayer que ni nos dimos cuenta de que una tormenta bueno fue ante ella porque miren nos rompió el no sé cómo se dice el tent no la calpa y pues ahora hay que botarla porque rompió las tuberías so ya estamos esperando que ellos salgan como siempre para irnos para trabajar que vamos a central classic cars hacer dos videitos así que bueno nos vemos en allá sí sigue pues nos vemos allá bueno aquí llegamos a central classic cars así que a trabajar hay pero y 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 ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces ya vamos a estar grabando en este carro y pues el clima hoy está medio malo, entonces vamos a hacerlo desde adentro, todo desde adentro a lo que justamente hacemos. Ahí está Jay como un nene chiquitito jugando con su drone. ¿Cuál es ese drone Jay? El DJI Mini. Nice. ¿Te gusta tu juguetito? Chiquitito. Sí. Ahí está el drone. Bye bye nene. Aquí hay abril, abril. Tres en abril. Y ahora aquí en el Dollar Tree Pues chicos, estamos esperando a Jason Estuve como 40 minutos en Hobby Lobby Cogí todas las cosas para hacer Para aprender a hacer Pantalla en Faux Leather Hice la fila Hice la fila Y al final Cuando llegué a la caja, dejé todo Así que nada Porque es que como que dije Ay, pero para qué voy a hacer esto Y ahora lo hago otra cosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!